¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que sí que sé es que como no han metido cuchillos nuevos, molaría bastante después de la racha que llevamos de sin cuchillos y diréis, ¿pero por qué no te vas a SkinClap? Que por cierto, tenéis el link en la descripción, con hasta un 25% de algunos en el primer depósito, pero todavía no han metido la nueva colección. Así que me da a mí que el intentar conseguir alguna de las armas especiales de aquí en SkinClap actualmente es imposible. Nos llevamos la P2000, dependiendo del estado va a venir muy bien, 0.4 está reventada. Molaría bastante, como os digo, sacar algún arma tocha. ¿Qué está pasando últimamente con las cajas? Yo no sé si es verdad, porque hay mucha gente que está diciendo, ¡ojo el AK! ¡Bien! A ver qué estado, 0.33, como os he dicho en el vídeo de la operación, que si lo habéis visto tenéis que verlo porque explico absolutamente todo lo que han metido. Saber el precio de este AK va a estar bastante guay. 3.58 el primer día, ya os aviso con tiempo que sin duda va a ser un AK que un montón de gente utilice. Al no ser de un color muy especial como rojo, rosa o incluso azul, que es un colorcillo, ahí la SG, la PP, nos quedamos con la embargo también 0.87 reventada. A ver si nos da algún arma relativamente decente y en buen estado, que bueno, por no hablar de la AVP que recién fabricado con Star Trek, en este mismo momento, el revólver, no podía ser otra, cuesta un total de 900 euros. A ver si nos cae, pues es que ya no solo recuperamos todo lo opening, que recuperamos todo lo que me he gastado en la operación, que es que además ganamos muchísimo dinero, así que por favor, ¡ojo! La MP7 la queríamos ver. Aquí la tenemos, capa de neón, estado bien casi nuevo, ya es hora de que nos dé una de colores llamativos en un buen estado. Que como os digo, todo el mundo dice que han bajado bastante la probabilidad. Ah, llevo como unas 700-800 cajas sin que toque realmente algo caro. Sí, me ha caído alguna rojilla, pero en mal estado. ¿Dónde están los cuchillos? ¿Dónde están los cuchillos? No lo entiendo, porque yo por 70 dólares en Skin Club tengo un cuchillo. ¿Aquí por cuánto? Por millones, ¿verdad? Nos llevamos la G3, que por cierto, este camuflaje de arena negra lo tenemos también en una Galil, lo tenemos también, si no recuerdo mal, en una P2000. Es decir, repiten muchos camuflajes, pero meten nuevos. Tengo grabado el episodio 3 de la ruleta del infierno, donde giramos una ruleta y la Mac10, que bonita es, por favor. Giramos la ruleta y lo que toque son las cajas que tengo que abrir. No tengo grabado con la CS20 porque lo grabé justo hace dos días, es muy triste que hoy. Ha salido la nueva operación, otro acá, otro acá. Mejor estado. Y bien, está en casi nuevo. Bueno, no está del todo mal, me gusta. Yo siempre que salgo de una nueva operación, siempre que hago un opening, siempre que me caiga algo bueno, grabo un vídeo con lo nuevo que me haya caído. Espero, de verdad, que el próximo vídeo que veáis de Counter-Strike en mi canal, tenga que ver, literalmente, con algo de la nueva operación y que haya vídeo, porque si no hay vídeos que en este opening no me ha caído nada. Ojo, la AUG, recordemos que esta skin ya está en un MP5, con logo ártico, tiene pinta de estar bastante bien, casi nuevo. No la había visto, pero me mola. Como AUG, me mola. En AUG ya recordamos que tenemos la Camaleón, skin roja, lamentable, dos dólares de arma, que para ser roja es muy triste. Y bueno, está bien que vayan metiendo nuevas skins, que vayan reutilizando algunas de las skins que ya conocíamos, camuflajes, en este caso el logo ártico. También hemos visto que está la Tec 9 nueva, que está en la... otra vez. Está en la Decimator, que es la M4-1S. Se va repitiendo, esta es la Tec 9. No está mal, si me callara con esta otra, recién fabricado, podría ser actualmente mi Tec favorita. Quedan relativamente pocas para haber sido 66. Y de momento nos vamos con esto. Con cero, madre mía, pasa la OVP, la Tec, otra rosa al principio que no me ha dado tiempo a ver. Y nos vamos con unas veretas dobles, con esta track en algo desgastado. No están mal las de la rosa, eh. Tío, o sea, si a mí me dijeran, crea una caja, os aseguro que molaría mucho más que esto. Obviamente cogiendo... ¡Oh! No, hombre, no, no pases ahí tan lentita. Mac10, por favor, me encantaría jugar una partida con ella y traerla al canal. No he probado en qué... en qué modos de juego se pueden utilizar los nuevos personajes. Que igual se pueden 2 contra 2, igual se pueden 5 contra 5, en Deadmatch, igual se puede en todo. Y esto va a crear un caos, porque tú cuando empiezas una partida, en vez de tener a los 5 típicos, pasa otra Mac10. Nos llevamos la Pepe Izone en buen estado, por cierto. Tiene pinta. 037, pues en buen estado, pa' ti, pa' tu prima. No es fea, tío. Me recuerda a la Nova Antiguo, la Pepe Izone Antiguo también está. Y... mola bastante. Que no que os digo, o sea, estamos acostumbrados a empezar del lado CT, del lado Terror en Inferno. 5 contra 5, los 5 tíos iguales. Y ahora vamos a aparecer un grupo que se ha encontrado en la calle y que se han juntado para darse de piñas. Pero tiene buena pinta. Mola. Y quiero ver la reacción. Eso lo tengo claro. Pero intentaré tratar de hacer directo. Supongo que este vídeo es el de la noche, así que ya lo habréis visto. Pero tenéis, como siempre, en la descripción de este vídeo nuestro querido Facebook, que llevo trabajando con ellos año y medio. Hay siempre un montón de gente vende los directos de Counter y son partidas de 5 contra 5, lo que nunca traigo al canal. De momento, lo mejor que me ha caído es esto. Me sabe muy mal decirlo, pero está siendo un opening muy triste para ser la nueva caja que menos que me cayera el nuevo AWP. Y con Star Trek. Y en recién fabricado o algo amarillo. Madre mía, la M249, la peor skin. Yo no sé qué día van a sacar una M249 que sea bonita. Es una azul, costará céntimos ya. Y a pesar de que la caja... Qué bonita es la AWP, tío. Qué bonita es la AWP. Es que me jodería bastante no sacar nada. Otra AUG. Lobo Ártico. 0,24. Algo desgastado. No os interesa mucho tampoco esas. Al fin y al cabo, yo sé que muchos de vosotros estas skins las utilizaríais encantados. Pero ya cuando tienes un inventario bastante caro, no vas buscando eso. Realmente vas buscando que te suelte algo, tocho. Realmente, si abro 66 cajas de estas, me habría rentado quizá el comprar directamente cualquiera de las armas que me está tocando. Me habría ahorrado dinero. Pero claro, la intención... A ver si me caen estas en recién fabricado que me encantaría. Tengo un presentimiento de que me va a caer un cuchillo que no os lo podéis imaginar. 32, 31 cajas que quedan, chicos. Nos hemos ventilado a la mitad. El susto se está viniendo porque nos queda otra Bison. La SSG al lado. Esta ya parece que está en mejor estado. 0,41. Yo no sé cómo tiene que estar en recién fabricado porque no la hemos visto. Eso sí, Bison tengo a muerte. Gaben, te lo voy a pedir por favor. Es un opening. Lo estamos disfrutando aquí todos. Lo estamos viendo con emoción. Va a haber siempre el típico listillo que pone los minutos de lo que cae. Y no me haría gracia que pusiera alguno lo mejor del vídeo en la despedida porque se va indignado. No me gustaría. Así que por favor, Gaben, hazme el favor. Suéltame algo que no sea otra MP5. Miraré esto, tío. Es que te cae esto y te vienes arriba. O te cae esto y te vienes arriba. ¿Cuánto cuesta la Mach 10? O sea, ¿qué precio tendrá un arma que no se suele utilizar como arma principal? ¿Quién va en una ronda que tenga 10.000 pavos con una Mach 10? Nadie, ¿no? O sea, todo el mundo va con AK, M4, AWP, incluso algún perturbado. Se pilla de vez en cuando una Scar 20, la Auto Noob. O la G3, Auto Noob de Terror. O de CT. ¡Cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Algo bueno! ¡Ay, mi madre! ¡Eh! ¡Es nuevo! ¡Cuchillo de supervivencia! ¡Bueno, bueno, 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 cuchillo de supervivencia, que me ha caído un nuevo cuchillo. ¡Hala, mi Pedro! ¡Hala, mi madre! Me estoy, estoy flipando, cuchillo, por fin. Por fin, un cuchillo nuevo, cuchillo de supervivencia. Dios, se me cae un, 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 gordo cuchillo. ¡Ay, madre mía, cuchillo, chicos! Por fin vemos el amarillo, ni me lo esperaba, ni mucho menos me lo esperaba. ¿Cuánto cuesta eso? Hay que verlo, hay que verlo, hay que salir de dudas, hay que verlo. Me ha caído un cuchillo en la nueva caja. No te lo puedes creer, hay cuchillos ocultos. No existía, más reciente, cuchillo de supervivencia, está traquen algo desgastado, vender en el mercado. ¿Qué me estás contando? No existen. ¿Cuánto cuesta este cuchillo? ¿Qué acaba de pasar aquí? Que me ha caído un cuchillo en la nueva caja, que no hay ningún cuchillo a día de hoy de la nueva caja, que me estoy poniendo nervioso. ¡Suéltame otro Mac! ¡Hija de... No me dejes rojas al lado, que a mí me dan... ¡Oh, que me ha caído un cuchillo! ¡Hostia, que poco lo he celebrado! Es que... ¡Oh! Se me había quedado pillado en el momento. ¿Era la ACS20 la mala suerte? ¿Está claro, chavales? ¿Era la ACS20 lo que me estaba generando un sinvivir? Chavales, super worth it. O sea, estoy super contento con la nueva operación. Tenemos casi todos los personajes. Es verdad que de armas, ni la OVP, ni la Mac10, quedan cajas. Es cierto. Pero, nos vamos con cuchillos. O sea, al fin y al cabo, en un opening, no creo que a alguien le preguntes, oye, ¿qué arma prefieres? La roja. No prefiero... No, no, un cuchillo. Es que a mí no me gusta, a mí la roja. Me ha caído un cuchillo. De verdad, pocos vídeos, empiezo el vídeo diciendo, tengo presentimiento de cuchillo. ¡Toma! El de los minutos. ¡Ojo! Mac10, esto atrás. ¡Ay, mi madre! ¡Eh! Se ve bien. 0,14, casi nuevo. ¡Uy, uy, 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 más reciente, más reciente. Tranquilo, tranquilo, Mac10, casi nuevo. Precio, 50. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿12 dólares? Hostia, macho. Eh, bro, se te está apirando. Oye, pero, la caja es nueva de hoy. Me ha caído una roja en casi nuevo. ¿12 dólares y yo? Pero si me podría haber comprado 5 con el precio que me he gastado de esto. Bro, jamás 10, cuchillo nuevo que ni puta idea de que alguien sabía que existía. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Colonia 4. ¡Sí, señor! Me estoy mareando, me estoy mareando. ¿Cómo se está poniendo esto de alegre? Solo falta la WP. Increíble, así, increíble en mayúsculas. ¡Ay, que vaina y la tech nueva al lado! Oye, de verdad. ¡It's time to stop! ¡Vamos! ¡Ojo, WP! ¡Esta otra! ¡Ay, wow! ¡Recién! ¡Ay, wow! ¡Dios! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué? 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 Es el mejor opening recién fabricado el primer día. Estos son 1.000 euros. 0,0. No hay ninguno. No hay ninguno. Soy el amo. 1.500. Esto no está pasando. Esto, esto es un engaño. Todo, todo. ¿Qué más quieres pedir, Alberto? Todo. Tres cajas. Hostia, qué sudada me estoy pillando. Madre mía, la OVP está tras recién fabricado. El nuevo 0,006. Cuesta millones. Es el más nuevo del mundo. Hemos cumplido todas las expectativas. Absolutamente otro OVP. Ya, me peta un huevo, eh. Me peta un huevo. A mí me cae ahora un cuchillo, me peta un huevo. Yo no soy como Frank. Yo no aguanto esa tensión. No, a mí me cae otro cuchillo. Me voy de la casa. De hecho, voy a vender la OVP y me voy a comprar un coche. Hostia, qué opinión. Bueno, chavales, 50.000 me gustan. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!